Ya ustedes saben quién es Oh, la luna está buena, la disco está llena Vamos a hacer lo que quieran La luna está llena, la luna está llena Vamos a hacer lo que quieran La luna está llena, la luna está llena La luna está llena, la luna está llena Vamos a hacer lo que quieran La luna está llena, la luna está llena Vamos a hacer lo que quieran La luna está llena, la luna está llena Vamos a tratar de pantalear con tu cocina Ay, era un sueño la eliminación Come see looking back to you Veim a esa mía recidida En tu cabeza, me muy guay'm wanna continúe Tengo el neo canal de사�很多 tallo y estupendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!